A eso de las 7 de la mañana, un voraz incendio redujo a escombros un restaurante y un inmueble de calle Razuriz, denumeración 344 y 350 entre avenida España y calle Señoret, tras la llegada de las primeras unidades bomberiles, las enormes llamas ya afectaban a casi el 70% de las estructuras, dejando a un ocupante de uno de los inmuebles que era arrendado, con quemaduras aéreas en un 25% de sus vías, según lo explicado por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Carlos Hidalgo. Las dos estructuras son pérdidas totales, son pérdidas totales en un 100%. Llegar a las primeras unidades, el personal médico, en el lugar se encontraba una persona asfixiada y con quemadura. En primera instancia fue atendido por personal médico de la cuarta compañía y entregado a la asistencia pública SAMU para que sea atendido como corresponde. 70 efectivos bomberiles se encuentran trabajando en la emergencia, hasta el momento sin ningún bombero lesionado. Debido a lo estrecho de los pasajes de acceso a ambas estructuras, voluntarios de bomberos utilizaron herramientas de corte para abrir el cierre perimetral de una empresa colindante a los dos inmuebles afectados, para de esta manera a través de escalas subir al muro cortafuego y poder de allí apagar el fuego. Un siniestro que por minutos quedó sin agua tras generarse una baja de presión debido a la conexión de tres mangueras en un mismo grifo y que captó la atención de todos los vecinos del sector tras escucharse una fuerte explosión, la cual fue explicada por el segundo comandante del cuerpo de bomberos de Punta Arenas. Una explosión que escucharon, son dos locales nocturnos, aparentemente encontramos cilindros de gas y los cilindros propiamente tal donde llenan la cerveza. Con el paso de las horas la propietaria de ambas estructuras, Irma Díaz, dio a conocer que los dos inmuebles eran la principal fuente de ingreso para sus dos hijos que estudian en la universidad y que una de estas estaba en proyecto para poder ser un restaurante turístico, en tanto la casa de segundo piso colindante funcionaba como arriendo de domicilio que tras las llamas dejó a ocho personas damnificadas. Iba a ser un restaurante de turismo, de hecho se trabajó siempre como restaurante de turismo, nada que colocar nocturno. Y al lado se arrendaba un matrimonio y subarrendaban piezas. Había un departamento en la parte de adelante que vivía lo arrendatario y al fondo eran piezas que se subarrendaban. Y yo le autorizé a la señora para que me cumpliera siempre con el dinero porque yo pago universidad a mis hijos. Tengo dos hijos estudiando y con eso pago la universidad a mis hijos. El total de la propiedad cuenta con 53 metros de fondo y 12 y medio de ancho. La única ayuda que esperaría es retirar todos los escombros. Y bueno, yo tengo que levantarme de la nada. He tenido altos y bajos y de la nada me levanto. Sí, tengo que trabajar duro ahora. Sí, tengo que hablar. Gracias.